Y así se fueron dando las cosas Una tarde, una cama y una rosa Un libro de poesías, el cantar de una cigarra Fue la lluvia, el vino, el pan y mi guitarra Tu cuerpo morena, espiga, que quiebra En dos flancos, tus caderas, mi guitarra Y esa tarde que te amaba, nos llegó un cansancio lento Y nos quedamos dormidos, en el sudor del amor Ahí supe que te amaba, porque respiré tu aliento Tu cintura me quemaba, me mojaba tu calor En tus ojos se cambia el amor Y cambiaban los colores, porque estábamos haciendo el amor Y en el cuarto se mezclaban los olores Con el pan, con el vino y con la flor Entre pan, vino, guitarra, nos amamos Y una rosa entre los dos, aprisionamos Y su sangre con el vino, embriagamos la tarde de amor La primera botella de vino La primera tarde de vino La primera tarde de amor 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 La primera tarde de amor